Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Este jueves los 13 municipios con campus de la Universidad de Guanajuato firmarán un convenio en materia de seguridad y otras estrategias con las autoridades estatales. Así lo adelantó Sofía Huet López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato, señalando la necesidad de que los municipios sean los primeros que respondan ante cualquier evento de inseguridad. Esto sucede tras el asesinato de Ángel Encopal, en Irabuato, a manos de un elemento de la Guardia Nacional. La funcionaria estatal aseguró que los estudiantes no son blancos de la delincuencia, pero es necesario mantener la vigilancia en todos los campos. Además, sobre la información de que en la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao mandó a sus alumnos a clases virtuales por una presunta amenaza de armas y fuego, Huet López informó que no había reporte oficial del hecho, pero aseguró que cualquier situación será atendida. Guanajuato va a firmar convenios de colaboración con los municipios para el tema de seguridad. Les puedo decir que por parte del gobierno del estado hay una muy buena comunicación y colaboración con la Universidad de Guanajuato. Somos afines a la confianza que estudiantes y padres de familia depositen en la universidad. Yo les puedo decir con mucha certeza que si fuera un tema un poco rojo, digamos, más allá de lo que en su momento hay que investigar sobre si se dio o no el evento y sobre la cercanía que hay con los campos, si existiese algún tema que representara una seria preocupación inminente en ese sentido. Para la universidad hay comunicación constante y directa para solicitar apoyo del gobierno del estado. La universidad es, además de ser un ente de este gobierno estatal, digo, en su carácter de autónomo. El secretario de Gobierno a nivel nacional, Adán Augusto López, mostró interés en querer visitar el municipio de Celaya para trabajar en la estrategia de seguridad ante la ola de violencia en la zona. Tras una reunión en Ciudad de México con el gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, el funcionario federal propuso esta visita para platicar con la ciudadanía y empresarios. El mandatario explicó que con Adán Augusto ha sido sencillo entablar necesidades de Guanajuato desde que asumió el cargo, por lo que ahora si llega a Celaya se podrían establecer nuevos compromisos e incluso hasta recursos para Celaya en materia de seguridad. Y bueno, la verdad lo recibió muy bien el secretario de Gobernación. Obviamente hablamos de reforzar el tema de seguridad, es un tema que se abordó. No quiero dar detalles porque es parte de la estrategia, pero lo que sí puedo decir es que sigue habiendo un diálogo muy respetuoso con el secretario de Gobernación. La verdad es un hombre, que yo lo he dicho, yo lo digo aquí públicamente, es un amigo de Guanajuato. Desde que llegó el secretario nos ha ido ayudando a resolver muchos temas y se ha ido cambiando la resolución con el gobierno federal. Y es un hombre que resuelve y que la verdad yo no tengo más que agradecimientos al secretario Adán Augusto porque sí se ha portado bien con Guanajuato. Y aparte es una gran persona, muy sencilla. El nuevo técnico de los Esmeraldas, Renato Paiva, ya está en la ciudad de León para comenzar a trabajar con el equipo de cara a la apertura 2022, que arrancará el próximo 3 de julio para la fiera. En un vuelo proveniente de la Ciudad de México, el domador llegó al aeropuerto del Bajío alrededor de las 11 y media de la mañana, acompañado de sus mascotas, dos gatos. Aunque la presentación será hasta el miércoles y ahí ofrecerá más detalles sobre su incorporación al equipo, alcanzó a señalar que está contento y con deseos de trabajar. Se espera que en las próximas horas se presente con sus jugadores y este miércoles ya trabaje con el equipo en esta pretemporada donde ya están pactados los juegos. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.